El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, aseguró que influir positivamente en el futuro a largo plazo y definir un plan de ruta para el futuro común debe ser una prioridad moral. El diplomático presentó la conferencia virtual Nureshoring, Desarrollo Urbano y Frontera Estados Unidos-México, el muro que impide ver el México que realmente somos. Organizada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de México, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Durante su ponencia, destacó que en este año se celebran 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y la relación bilateral enfrenta desafíos. En este sentido, dijo que el plan de ruta debe incluir oportunidades en movilidad, innovación, limpia y sostenibilidad para mantener una relación entre Estados Unidos, México y el mundo en general. Asimismo, reconoció que no se puede esperar a que el Nureshoring se consolide sin los incentivos adecuados, la infraestructura necesaria y sin entender la urgencia de la escasez y el manejo del agua. De ahí también la importancia del desarrollo urbano para concretar una estrategia integral. El futuro debe ser sostenible o no tendremos futuro. Depende de nosotros el tomar medidas y hacer de la sostenibilidad una necesidad, no una opción. Un futuro sostenible requiere un cambio de nuestras prácticas sociales actuales insostenibles hacia un modelo regenerativo, mencionó el embajador Moctezuma Barragán. Agregó que difundir las ideas y las experiencias de los expertos en políticas públicas relacionadas con el desarrollo urbano es sumamente importante, porque la perspectiva geográfica y territorial en la definición de programas no puede desdibujarse.